Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! Florita, no seas mala Llévame contigo, mamá Florita, no seas mala Que te pique en cuando Llegame contigo, mamá Florita, no seas mala Llévame contigo, mamá Florita, ahí Llévame contigo, mamá Yo quiero bailar Que te pique en cuando Llegame contigo, mamá Llegame contigo, mamá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡José! 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 ¡Ascércate! ¡Ascércate aquí en el video! ¡Cógelo, sequina! ¡Cógelo, sequina! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! 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 Tengo un hombre, no me van a bailar 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 familia de bonito estos son los ratos buenos y estoy gozando y estoy sintiendo sigo soñando por eso muero y estoy despierto ay, no saben na ay, ay no saben na negra yo soy la no duele negra que bonito son los hay gatitas de mi vida hay pelito de mi amor cuando salí de la vaga que nadie me refería a ti cuando salí de la vaga que nadie me refería solo un perrito chino que me venía atrás de mi como el perrito era chino un señor 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 Salí de La Habana, que de nadie me despedí, familia que el año se está acabando y es que no puedo vivir sin ti, perdí todo de mi vida, bendito de mi amor, mi breta está tocando acá, hasta que tú quieras mamá. A Don Infante, Horacio el Negro, mi breta, cabarrete, de poca bonitín, no se le caen los aretes, los aretes, de la espalda a la luna, los aretes, de la espalda a la luna. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Sal, yo quiero salsa, es lo que quiero es guabaco. Y a la infeliz con el bajo y su aú, yo te quiero aguantó el corazón entero. Yo te quiero aguantó, yo te quiero aguantó, yo te quiero aguantó. Y a la baila que guana 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 que gu Yo te quiero mawaco Eso tuyo Yo te quiero mawaco 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 Yo te quiero mawaco